Vamos a hacer un paseo por los acuarios y mostrarles un poquito los ejemplares Bueno, primero aclararles que acá en este acuario está un poquito super poblado porque tiene cuatro chanchitas o cíclidos grandes que son del estanque de 3000 litros que tenemos afuera Los trajimos porque tenían un poquito lastimadas las aletas y entonces le pusimos un remedio y ya aprovechamos y los trajimos un poquito para acá Miren, ese es un cabeza amarga con San Pedro, miren que lindo que está Es chiquito Tendrá 3 centímetros Y bueno, entonces los trajimos para acá que ya están casi curados Los tenemos que devolver nuevamente al estanque Bueno, una era esa que tenía un poquito lastimadas las aletas y la cola Vemos que ya está bien Está bien de bien Ahí se lo acercamos un poquito para que la vean Y bueno, acá tenemos su compañera que siempre andan juntas estas dos Que también tenía un poquito lastimada la cola Ya se curó, así que la semana que viene vamos a pasarlos al estanque Se ve que fue alguna pelea que tuvieron entre ellos Y para que no se le... se le había hecho como un hongo en las aletas Entonces los trajimos para acá, le pusimos remedio Miren que tiene un poquito todavía ahí lastimadita la aleta de la cola Bueno, ya quedaron bien Estas son bastante grandecitas, miren Bueno, ahí tenemos el San Pedro que les mostrábamos Pero por lo general tiene este acuario Estas chanchitas así que son más chicas Y tiene todas esas chanchitas chiquitas También tiene un par de... Ahí se anda bostezando ahí Tiene un par de chanchitas siete colores Ahí andan unas comiendo un pedacito de camarón De anoche que les quedó ¿Vieron? Miren que lindas que están esas Ahí está comiendo, miren Esas son muy bonitas Y bueno, ahí tenemos las grandes Una de las que estaba lastimada también Que teníamos en el acuario Que vimos, es esa que está ahí Que es bastante arisca Esa que está ahí, miren Ya le pusimos remedio Le gusta andar mucho a escondida Le pusimos remedio y se está curando de a poquito En el invierno hay que cuidar mucho los peces de estanque Porque con el frío Y alguna lastimadura que pueden hacerse o algo A veces les cuesta más sanar Pero ya están súper bien A veces se pelean un poco Ya le decimos porque está un poquito súper poblado El acuario aunque es grande, miren Es bastante grande Y todavía no está lleno hasta arriba de agua Miren, es bastante grandecito, ¿vieron? Pero igual no es recomendable tener tantos peces En un acuario solo Miren ese que lindo que está Que colores que tiene ¿Vieron cómo son las escamas? Y bueno, tenemos las coridoras también Que son de acá, allí anda una Un poquito Ahí no le gusta mucho esa chanchita que nos acerquemos Vamos a dejarla tranquila Bueno, acá le mostramos el San Pedro Que recién le estábamos mostrando Ahí revolvió todo el agua Y esta cobra está para limpiar Ya le decimos Después le vamos a hacer una limpieza Cuando ya devuelvamos las chanchitas Estas que son del estanque de 3000 litros Que ahora se lo vamos a mostrar Para ahí Aquí tenemos las otras coridoras Bueno, y este lo que tiene que nos han preguntado Tiene un filtro interno Filtra 900 litros de agua por hora Tiene doble esponja Y también tiene carbón activo En otras de las celdas estas de plástico Que ahora se las sacamos Porque como le pusimos remedio Para curarle las chanchitas esas Las aletas Le sacamos el carbón activo Si no desactiva el remedio que le pongamos Pero después las demás están todos super bien Miren la coridora esa Que grande que es Miren que grandota Ahí andan comiendo Tienen todo el agua revuelta Y allá están las 7 colores Miren Son cíclidos muy bonitos Ahora tiene la luz apagada el acuario Pero con la luz de noche La luz azul, neón No se imaginan los colores Que le quedan Le quedan bien rojas las aletas Bueno, andan todos ahí Vieron, ahí están todas tranquilas Están entre las plantas Acá hay otra Miren esta que bonita que es Esa es muy linda también Esa también tenía un poquito enferma las aletas Ya le decimos Los cíclidos grandes Estos que están viendo acá Son todos del acuario De 3000 litros Del estanque de afuera Miren, perdón Del estanque de afuera Son esa Esa otra Esa otra La que está allá atrás de las plantas Que no sé si se ve por el reflejo Y la que está allí atrás La que es nerviosa Esa Bueno, esas son todas del estanque Después acá en este acuario Si, el San Pedro es de este acuario Y las coridoras son Y también las chanchitas chiquitas También son Esos puntos que se ven ahí No son puntos blancos en los peces Son Algo que está en la pecera Miren Se ve de cuando estuvimos pintando ¿Vieron? Parece que fueran puntos blancos Pero en los peces Pero no, no Están sanitos los peces Lo único que tenían Era eso nomás En las galetas Y no ahí andan comiendo Y también hay un par De bagrecitos abeja Que en el momento Están escondidos Porque de día Ellos se esconden A ver si alcanzamos A ver alguno No, están escondidos También hay unos caracoles manzana Ahí hay una viejita del agua Miren Ahí Ahí hay una viejita del agua Y allá está la tararira Miren Me gusta estar entre las plantas siempre Ahí está Bueno, ahora vamos a ver El otro acuario que tenemos Que es el de 100 litros Para que lo vayan mirando Este es así Es bastante grande igual Tienen bastante espacio Tienen arena Tienen un tronco Tienen plantas Tienen un aireador extra Para cuando hace calor acá adentro Para que tengan más oxígeno Es ese aireador chiquito Que está ahí Que tiene una esponja Y tiene El otro filtro interno Tiene dos filtros Esta pecera Es bastante grande Un metro diez de largo Por setenta de ancho Tenemos que ponerle más agua Estuvimos haciendo un cambio de agua Por el tratamiento Con el remedio que le estamos poniendo Si quieren saber Qué remedio le ponemos Para la pudrición de las aletas O alguna lastimadura Nos pueden dejar ahí En los comentarios Y le pasamos el nombre Bueno, vamos a ver El otro acuario ahora Bueno, acá estamos En el otro acuario Este es de 100 litros 90 y pico de litros Tiene bastante refleja Porque justo da la luz De la ventana Bueno, ahí tenemos a Oscar Durante el día Anda medio escondido Está ahí abajo De su tronco En su casa Hice un pozo Ahí en la arena Tenemos las coridoras También Que están por ahí Bueno, este acuario Está todo plantado Ahí tenemos a Esteban Que es el bagre Tenemos allá La mojarra grande Que tenemos acá Que es una sola Este tiene pocos peces Porque tenemos ese Que mide como 28 centímetros Es un San Pedro Y le pusimos Oscar Bueno, y él está ahí Y tiene todos esos litros Para andar Miren Hay seis coridoras La mojarra Y el bagrecito Tiene un filtro de cascada Tiene plantas también Por ahí se ven Y acá si lo vemos A ver si nos refleja Tanto del costado Bueno, ahí está Esteban Mire El agua está un poquito turbia Porque también le hicimos Cambio de agua Del 30% Cada dos semanas Se lo hacemos Más o menos Y le ponemos Un poquito A las plantas Que tiene arriba Pero ahora ya Con el funcionamiento Del filtro de cascada Filtra 1200 litros De agua por hora Ya va a quedar bien De nuevo Ese es Después tenemos Otro acuario Que está sin filtración Que es este Que está acá En el escritorio De la Compu Justo Donde editamos los videos Está todo totalmente plantado Tenemos un video también De cuando lo hicimos Tiene peces Miren Tiene orilleros O tosqueritos Ahí se ve uno Y madrecita Y está todo plantado Miren que color Que tienen las plantas Tenemos que sacarle Alguna hoja fea Que tiene ahí amarilla Tiene esa planta también Y ahora le vamos a dar Una vueltita Por el estanque De 3000 litros Este acuario Es de 18 litros Bueno Acá estamos en el estanque De 3000 litros 1 metro 20 de profundidad Tiene caído allá El filtro interno Que tiene El balde Filtro biológico Con su cascada Está funcionando No tiene peces En este momento Tiene peces chiquitos Pero ya le decimos Que Las 6 chanchitas grandes Que teníamos acá Las sacamos Para el acuario De allá adentro Para poder curarle Esas aletas Y ya aprovechamos Y limpiamos un poco Las plantas acá Del estanque 3 metros de largo Tiene Y mucha agua Para que anden los peces Después teníamos Un bagrecito también Que lo tenemos allá En la otra pecera Que no se vio Porque está escondido Y tiene todo plantas Rocas Este le dejamos Acá arriba Un enlace A un video De paseo Por el estanque Que se lo mostramos Todo a detalle Con todos los catus Las tunas Las plantas que tiene Está todo por ahí Y bueno Y para que al lado Está la huerta Que Si les interesa El tema de huertas Tenemos un canal La huerta De Michael en casa Y Lore Que pueden Dejarnos acá El comentario Y le mandamos El enlace A nuestro otro canal Esperamos que les guste El video Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!